Diego, espera, espera, ahí sí, ah no, aquí salimos al otro lado, soy, ah, regrese, regrese, por ahí, regrese, para hacer el video, regrese. Eh, pero vamos a ver qué hay allá, por eso, ya que estamos aquí metidos. Aquí hay oro, Beto. Ahí, chicha, aquí hay oro, eh, oro. No, 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 no. Oye, pero aquí han sacado algún entierro, ¿cierto? Porque mira, mira cómo está aquí, negro, quemado. Ahí, aquí hay oro, el, el, el fondo de Atahualpa. ¿Es verdad? El baño de Atahualpa. Dijiste a la anaconda. ¿Dónde estamos los frutitos de evento? No, 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 no.